Porque estamos más vivos y más fuertes que nunca Los auténticos presos de su padre Como suena César Enrique Desde hace un año vivo en la escantina Todos se ríen al verme pasar Todos se mojan, nadie pregunta a este paisano que le pasará La gente es muy mala, siempre te critican Luego te juzgan sin averiguar Odio sí, odio sí Se lavan la boca hablando de otros Pero no ven lo que en ello anda más Canta bonito Johnny Desde hace un año vivo en la escantina Por esa hembra que a mí me dejó Lloro mis penas, le prendo una vela A la que más bello que el cielo voló Hoy vivo tomando de noche y de día Ahogo mis penas en copas de licor Lloro mis penas, le prendo una vela A la que más bello que el cielo voló Porque no somos leyenda Porque no somos leyenda, somos realidad Y le cantamos a tu corazóncito morena Desde hace un año vivo en la escantina Todos se ríen al verme pasar Todos se mojan, nadie pregunta a este paisano que le pasará La gente es muy mala, siempre te critican Luego te juzgan sin averiguar Se lavan la boca hablando de otros Pero no ven lo que en ello anda más Desde hace un año vivo en las cantinas Por esa hembra que a mí me dejó Lloro mis penas, le prendo una vela A la que más bello que el cielo voló Hoy vivo tomando de noche y de día Ahogo mis penas en copas de licor Lloro mis penas, le prendo una vela A la que más bello que el cielo voló Y esta canción se la dedico A todas aquellas personas que han perdido un ser querido Con esta canción le mandamos un beso Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo porque siempre, siempre estará presente en otros corazones Auténticos 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 Auténticos